César Velásquez, reportan un asalto con dos muertos en la Ciudad de México. Buenos días. César. Gracias, Samuel. Los encontramos en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Julián de los Reyes, en la colonia Juanescutia. Los testigos dicen que cuando las personas que tienen a su cargo esta camioneta de Ecometra, camioneta transportadora de valores, querían abastecer el cajero automático que se encuentra al interior de esta tienda de conveniencia, fueron sorprendidos por varios sujetos. Inmediatamente llegó la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos rodearon la zona y hubo un intercambio de disparos. Hay dos personas fallecidas que hasta el momento no se determina quiénes son. Es un joven que ha quedado prácticamente al interior de esta tienda de conveniencia y una persona adulta que ha quedado tan solo unos metros de la puerta principal. Una custodia, una mujer que venía en esta camioneta resultó con lesiones graves, fue trasladada a un hospital a través de un helicóptero para su atención médica. La zona continúa resguardada, hay varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tratando de cubrir los cuerpos de estas dos personas, contaminando las evidencias y también la cadena de custodia porque ya retiraron las armas de los custodios que se utilizaron en este intercambio de disparos. Ya las retiraron del lugar, el Ministerio Público no ha arribado a este punto. También la compañía transportadora de valores ha retirado todo el efectivo y todos los valores que traía esta camioneta. Lo han subido todas estas pertenencias y también el dinero a otra unidad. El tránsito fue cerrado en su totalidad por espacio de 40 minutos. Ya en este momento es reabierto los carriles laterales, dos carriles para la circulación sumamente afectada procedente de la zona de Guelatao hacia Viaducto Río de la Piedad. Y continúa el resguardo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchos elementos entran y salen y en este momento están llegando ya los peritos de la Procuraduría Capitalina para realizar los trabajos. Si te parece, Samuel, vamos a escuchar parte de lo que dijo una de las vecinas de esta colonia, Juan Escutia, y en específico de este tramo aquí en la calle Julián de los Reyes, de un puente peatonal a otro, que es una distancia aproximada a los 300 metros, donde han reportado diferentes asaltos y dicen que no hay presencia de la policía de manera regular. Vamos a escuchar lo que dijo para Milenio Televisión. Siempre están asaltando, siempre. ¿Qué es la petición que él hace a las 8? Pues que vengan a hacer una, que estén presentes las patrullas y que las cámaras estén activadas, porque esa vez de ese asalto ni siquiera me contestó una patrulla. Mejor los vecinos le golpearon al ratero y nunca vino la patrulla a recoger al ratero. Bien, gracias, Esther, por tu reporte. Gracias, buenos días. Buenos días.